¿Quién se ríe ahora de Paulino? Ya dice Alves que Paulino va a acabar saliendo barato. . Quizá sea demasiado apresurarse a tal afirmación, 40 millones, 29 años, pero vale como síntoma de su irrupción en el Barça. Carne de meme en sus primeros días, ahora mismo nadie se atreve a contar un chiste sobre el ex del guanco Weber grande. . Paulino empieza a enamorar al Camp Nou, que de hecho vacionó al brasileño mucho antes de que completara un partido que sorprendió al público que no conocía al centrocampista. No solo por su gol, rematando, libre de marca, eso sí, pero con una fuerza que recordó a Sergio Ramos. . Si no por su despliegue físico, su asistencia a Messi sin tocar el balón o la asistencia que sí le dio para el quinto. Era el segundo de su cuenta particular tras inaugurar el marcador de penalti. . Una llegada por el centro del área sin oposición y cuando llegó al área y se vio rodeado, tiró un pase a la portería que acabó en gol. . Mitrovic, que le sacó más de una mano abajo con anterioridad, no llegó. . Como tampoco en el tercero, resistiendo los envites de tres defensas para acabar marcando en el mano a mano. . . Más propio de un videojuego. . Superioridad absoluta. . Demasiado castigo para elevar el 6-1. . El equipo de Mendilibar entró fuerte al partido e incluso se pudo adelantar en un mano a mano con Sergi Henrich. . No se descompuso con el primer gol de penalti, discutidísimo. . También sumaron dos balones al palo en los minutos finales. . El resultado es muy injusto con el equipo armero. . Jornada entre semana, 22.00 horas, y 51.645 espectadores en el Camp Nou. . . Entendiendo que el calendario está sobrecargado y se necesitan estas fechas, un horario tan tardío va contra el aficionado que va al estadio. . 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 No son las que quiere la Liga, que se lo pregunten al Celta. Valverde inauguró las rotaciones dejando en la grada a un Titi y en el banquillo a Rakitic, Alba y Luis Suárez. Notoria fue la baja del Uruguayo, que atraviesa un bache de forma y se pasó todo el partido en el banquillo. El Barça necesita recuperar la mejor versión de su 9, que regresará en Girona. ¡Gracias!